¡Horror! En Campo, la cruz. Encontraron el cráneo de un feto. Están investigando, obviamente, cuáles fueron las circunstancias por las cuales esto sucedió. Si fue un aborto, si fue un aborto premeditado, si fue algo que tuvo como protagonista a una mujer sin recursos, bueno, hay que ver cómo fue este hecho. Está investigando la fiscal Vanina Lizasso. Obviamente que todos decimos, bueno, sucedió esto, queremos saber ya, ya, detalles. Es muy difícil, es una investigación que llevará su tiempo y además tiene unas características realmente especiales porque fue descubierta por un perro que estaba jugando con este cráneo del feto de un bebé. Y, obviamente, una persona que estaba allí notó esta circunstancia y llamó al 911 dando aviso de lo que había sido hallado allí en inmediaciones del Campo La Cruz. Gracias. 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 Gracias.